Amigos televisores que tal muy buenas noches estamos ya listos para compartir con ustedes toda la desinformación del momento queremos felicitar a la dirigencia deportivo Cuenca ha vuelto a recontratar aquí a Manolito Galarcio que tal muy buenas noches que pasa con usted mi hijo que no me van a confundir con Galarcio pues que le pasa a usted se está mamando es gallo mi hijo pues bueno entonces que es usted no pues yo pasaba por aquí me dijeron que es inocente ah bueno bienvenido entonces buen come vamos a iniciar con la desinformación una vez que no nos ha podido dar el tiempo de juego vamos a contarle a ustedes que no sé por qué me da la impresión de que siempre cuando van a llegar ya las elecciones empiezan los trabajos estos de apertura pero la apertura de las calles por supuesto también están haciendo ya los redondeles los redondeles bien cuadrados dicen que van a quedar por ahí en la Praia Vicente sola ¿no? así es y las avenidas de Cuenca están todas abiertas no como circular por ninguna parte pues entonces uno tiene que ir en la bicicleta ahí compendiendo las empanaditas y puede hacer una cosa muy complicada a moverse por cuenta lo importante es que ya el gobierno ha dado unos cuantos millones de dólares esto debido a que el traguía de Cuenca empieza ya su trabajo de planificación parece que vamos avanzando ya para el 2020 como estaba planificado tendremos ya un traguía acá en la ciudad así es sobre todo para ir planificando ya por donde va la vía plaza de Traguía si precisamente por el frente va a pasar todo para ahorrar que usted tome dos buses para que pueda ir tranquilamente por estos lugares de bajo presupuesto a la compañera que sale en todo antes, pero es que ya no me la se me interesa, es que pueda ser por ahí impresionante, bueno algo más déjenme leer por acá la polla la reelección dice que se viene, la reelección después de que todos los ecuatorianos habían votado por una constituyente de que no haya reelecciones permanentes en el gobierno o más bien en cualquier función resulta que ahora ya Alianza para ahí y el resto de movimientos van a hacer una nueva difusión por ahí en lo que es la constitución para cambiarle la figura geométrica si es que ahora va a entrar en vigencia la ley del sastre, la ley del hielo y un montón de leyes más van a entrar ya la ley, no la ley morasa, van a quedar morados de la alegría, se han aprobado todas las leyes que a la velocidad parecen flashees, oye hablando de flashees dice que por acá Chumacher ha venido de vacaciones acá al país a la ida encantada de Guayaquil oye que cosas son incongruentes es que Chumacher es el más rápido de la Fórmula 1 y viene a ver las tortugas más lentas del mundo ¿qué hace eso? quería encontrarse con Maestro Splinter y la Leonardo, la tortuga ninja claro, se encuentra con la tortuga Gómez imagínese usted así es bueno vamos con la notita de color una guauita ahí de 5 años ayer en los Estados Unidos dice que le ha preferido no jugar con muñeca no quiere jugar con carritos ni nada de eso sino ha preferido el baile y ha estado ahí en el Trichetense ah sí otra vez estaba viendo a la niña espectacular cómo se menea esa puberta parece Cali pues Cali pachanguero bueno vamos a hacerle ya una pausa para comerciales no se le pegue a usted y eso que no está pegado volvemos oigan no se me pegue el acento hasta ahora